El señor Acevedo Díaz no ha cumplido con su palabra. Este es un inversor. Es un inversor de la ciudad de Buenos Aires que vino de la mano del señor gobernador, ex gobernador Uri Barri y ex ministro señor Sur. ¿Cuál era ese convenio? El convenio era que él no iba a comprar una fábrica en Salta para instalarla en el parque industrial porque no le daban los códigos urbánicos para instalar la embajada grande, lo cual se fue diluyendo en el tiempo y hace más o menos dos meses, tres meses más o menos, notamos que este señor Acevedo nos vendió todo el patrimonio de la cooperativa, o sea, maquinaria, camiones, retrocavadoras, máquinas a tierra, desarmaban los techos. ¿La fábrica nunca llegó? No, hasta ahora no. Inclusive más. Yo estuve con David Duarte, nuestro representante, y me dijo el 18 de este mes que el señor Acevedo Díaz le comunicó que no iba a traer la fábrica en Salta. Él, al no cumplir con eso, yo revisando el convenio que hicimos con él, él está incumpliendo y dice que si él no cumple con cualquiera, o nosotros no cumplimos, o él, todo vuelve para atrás. ¿Cuál es el reclamo nuestro? Que si él no pone la fábrica o no trae la fábrica de Salta, que nos devuelva los terrenos como estaban. Porque hizo un daño tremendo a 50 familias. Usted tiene, ustedes, ¿no?, como cooperativa, ¿tienen asesoría legal? Mire, yo no tengo asesoría legal. Bueno, los asociados, la mayoría no tenemos asesoría legal. Estaba la doctora Elena Albornoz, hoy jueza, que mandó al hijo, pero jamás le firmamos un poder, nada. Estaba así que yo ayer me fui a la privada del señor gobernador, me atendió uno de los secretarios de él, me mandó al Ministerio de Trabajo a hablar con el doctor Quinoz, quien tomó el caso nuestro. Y voy a tener una respuesta el día lunes, si se puede hacer algo o no. Bueno, yo leyendo hoy el acuerdo, dice en el sexto párrafo que si una de las partes no cumple, todo volvería atrás. José Mario Mota, usted pretendía trabajo hace cuatro años atrás. Sí, yo tenía trabajo. Pero pretendía trabajar en esta fábrica. Sí, yo siempre trabajé ahí. ¿Y hoy cuál es su realidad? La realidad mía es que traiga la fábrica nueva o que nos devuelva lo que nos pertenece.